... ...como me gusta decir, no hay manera de empezar mejor un día que en la plaza... ...y es que no hay cosa que nos guste más a los andaluces y a los algecireños... ...que venir a nuestras plazas, a nuestros mercados de abasto, lo digo siempre... ...son los centros neurálgicos del comercio de la ciudad... ...y aquí en el Mercado Ingeniero Torroja, encontramos el Templo de la Carne... ...la Carnicería Los Limpios, donde te atienden pues bueno, como si fueras un marqués... ...y además comes como si fueras un marqués, porque aquí podemos encontrar... ...productos cárnicos de la mejor calidad, además hoy pues bueno, tenemos aquí en el Expósito... ...pues una variedad de productos magníficas, tenemos pues cordero, tenemos rabo... ...hamburguesas de retinto, sin duda alguna pues bueno, un muestrario pues... ...de todos los productos que podemos encontrar en esta carnicería... ...además, productos de muy buena calidad y al mejor precio... ...y se escucha mucho últimamente y además nos preguntan mucho... ...pues clientes de Los Limpios y gente interesada en esta carnicería... ...porque están haciendo repartos a domicilio, Javi, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿cómo estás? Lo que te estaba diciendo, que me he enterado, estoy escuchando que hacéis reparto a domicilio, ¿no? Sí, empezamos al principio de la pandemia por intentar ayudar a las personas un poquito... ...para ver si podemos controlar este tema. ¿En qué consiste? ¿La persona interesada llama al teléfono o no? ¿Hace su pedido? ¿Vosotros se lo lleváis? ¿También puede venir aquí? ¿Cuéntame un poco cómo va el tema? Pues efectivamente, vamos, básicamente como cualquier pedido a domicilio... ...tú me llamas el día antes o a través de WhatsApp, lo prefiero... ...para que haya constancia del pedido, es más organizado, siempre el día antes... ...y a la mañana siguiente se lo preparamos y se lo llevamos a partir de las 3 de la tarde... ...también podrías venir aquí directamente, encargarlo... ...o la tercera opción sería también encargarlo por WhatsApp solo para venir a recogerlo... ...yo te lo tengo preparado, de forma que tú vienes, coges la bolsa, te vas... ...y acortamos los tiempos de espera para evitar aglomeraciones. O sea, muchas opciones para todo aquel que quiera disfrutar de los productos de esta carnicería... ...porque el tema de que la gente haga los productos a domicilio y demás... ...ayuda mucho a esas personas que son un poco más asustonas... ...y le da miedo el tema de salir a la calle. Claro, eso es el objetivo principal de llevarlo a las casas... ...para que la gente pueda seguir disfrutando de esta carne sin necesidad de arriesgarse... ...si no quieres salir a la calle por cualquier situación que tú tengas... ...pues para esto estamos nosotros, para ayudarte. Javi, te estoy viendo que estás cortando, hay unas piezas muy buenas... ...que tienen muy buena pinta, que es lo que estás cortando, que estás preparando. Esto es el lomo alto, que básicamente es el chuletón de huesado... ...serían como unos entrecobos, pero un puntito más de calidad, por así decirlo. ¿Y esto cómo está bueno preparado? Pues, sinceramente, a la plancha y punto. Sin mucha historia, cuando la carne es de calidad, no requiere echarle muchas cositas encima... ...pero si ya nos queremos poner un poquito más cocinilla... ...siempre podría llevarte una pieza más anchita y hacerla al horno, por ejemplo... ...o a ver si ya se va alejando el frío y encendemos las barbacoas... ...que ahí es donde de verdad dice esto, aquí estoy yo. Y además de estos filetes de lomo alto, también encontramos aquí otros buenos productos... ...¿qué es lo que tenemos hoy aquí en Los Limpios? ¿Qué recomendaciones nos hace? ¿Qué nos tenemos que llevar hoy? Pues yo siempre digo que te tienes que llevar lo que te apetezca... ...porque aquí la verdad es que tenemos todos los productos, no hay un día específico... ...en el que tengo una cosa o tengo otra, todos los días hay de todo... ...así que lo que yo os recomiendo es que vengáis, echar un vistazo a la vitrina... ...que para eso está, y lo que te entre por los ojos es lo que te tienes que llevar. Javi, una de las especialidades de aquí es la carne de ternera... ...pero no hay que dejar de mencionar otro tipo de productos que tenéis aquí... ...estoy viendo las aves, cuéntame qué tenéis en aves. Pues en aves tenemos prácticamente de todo, desde los pollos normales... ...pollos de campo, gallinas, pechugas, muslo contra muslo, de pollo, pollos cook... ¿Pollos cook? ¿Eso qué es pollos cook? Esos son los pollos amarillos que tan de moda están últimamente... ...quizás son los que menos gasto, porque yo prefiero los pollos de campo de toda la vida... ...pero también está su acción ahí, si alguien la quisiera... ...y luego aparte todo el precocinado y demás que ya hemos visto en otras ocasiones. Javi, pues muchas gracias por atendernos y te dejamos preparando la carne. Muy bien, gracias a vosotros siempre, por estar aquí. Pues lo que decía, en los limpios podemos encontrar productos de toda la calidad... ...bueno, de la mejor calidad y que podemos comer, como digo, como un marqué. Para hacer los pedidos, llamamos a el 644-265-961. También tienen teléfonos fijos, el 956-631-549. Seguimos viendo, pues, todos los productos que tienen en los limpios. Ahí vemos cómo, bueno, cómo preparan esa bandejita de lomo alto, como nos decía Javi... ...que tiene una pinta exquisita. Así que no dejemos de venir a los limpios, el templo de la carne.